Hola a todos lapanecos, bienvenidos a un nuevo video de Tlapa Aquí estoy en el zócalo de la ciudad porque ya instalaron bien todo Bueno, están dando unos detallitos finales a estos arreglos que le dan al zócalo Por las festividades, por año nuevo, navidad, todo eso Y pues voy a estar aquí rondando que cosas hay Ahorita me voy a pasar aquí en el lado del pasillo del ayuntamiento a ver que tal está Y hay algunas personas ahí, hay una persona que se está tomando fotos Ahí está el arbolito Véanlo Ahí está el árbol, también tiene ahí unos focos Y hay, perdón por las manchas que se siguen viendo del sensor Ya, ya próximamente vamos a limpiarlo Ya lo había limpiado nada más, es que poco a poco se va manchando Ahí, ahí, ahí Bueno, ahí Después vamos a arreglarlo bien Eso del sensor Aquí están las personas que están trabajando aquí para Acomodar por completo el Los detalles finales Entonces ahorita yo me voy a pasar del lado del pasillo del Ayuntamiento a ver qué tal Ya estoy aquí Aquí está el pasillo Aquí están estos adornos como pinos de navidad Pero con Algo raros También pintaron Bueno, pusieron como una Especie de filtro Un poco, miren, para que se vea verde Aquí en la noche se ilumina Voy a ver si encuentro unas imágenes para ponérselas aquí Ya han iluminado otros colores En estos días No precisamente por estas fechas Pero Está interesante esa iluminación que luego ponen Vamos a ver qué tal se ve Vamos a ver qué tal se ve de aquí el El arbolito Vean aquí está Ahí dice Feliz Navidad Ahí es donde estaban Ahí es donde siguen arreglando unos detalles finales Está el Cerro de la Cruz Está libre Aquí luego se estacionan coches Pero ahorita está libre Vean, Feliz Navidad Están los árboles Los duentes Ahí se va a encender Supongo también las letras Ahí están los focos que tiene Y vamos a ver qué tal se ve De cerca el árbol Y está Uy, se ve horrible En los manchones Del sensor Si es que Está rota de un lado la cámara Y ahí le entra polvo Y llega hasta el sensor Ya le limpio varias veces Y en algunas partes Si se borra Después otra vez Ya aparecen Después otra vez Como que se mueven Como le toca el aire Le entra el aire Y todo el polvo Pero bueno Ya le iremos arreglando Poco a poco Constantemente Bueno, ya están Algunos adornos Del kiosco Ahorita que vamos Vamos a ver qué tal Voy a bajar Y voy a caminar Sobre la Sobre el zócalo Bueno, aquí ya estoy En el zócalo Vean aquí Esto Primero voy a decirles De esto Recuerdan que en algún video Anterior les había hablado De que aquí estaba Muy feo Que habían abierto Y lo dejaron así Un buen tiempo Sin ninguna Sin ninguna advertencia De que era peligroso Esto Y lo hicieron mal No sé qué Por qué hicieron esto Se ve muy feo Estos Los aicos O cómo se llaman Y vean cómo Ni siquiera está Ni siquiera están bien Uniformes Alineados con el suelo Y está todavía Es peligroso Que ahí Te puedes tropezar Vean ahí Cómo están todos salidos Todo mal Y la parte No tiene Ningún Sentido Eso No se ve bien Te puedes tropezar No sé por qué Hicieron tal cosa Pero bueno Aquí vamos a Seguir avanzando Aquí pusieron Estos Monos De cola Y aquí está Otro de estos árboles Los Vean cómo aquí Se levantan Horrible Esos Mosaicos ¿Quién se le ocurrió Poner esto Y ponerlo mal? Muy mal Lo pusieron Ahí ustedes Lo verán Cuando caminen Y allá Después vamos a ver También eso Vamos a ver La expo Guerreritas Ahí cerraron La calle Como les dije Entonces ahorita Imagínense Cómo estará El tráfico De que cerraron Esta calle Aparte Cerraron La Galvez Que está El tianguis Cultural Tianguis Artesanal Perdón Si está Normal Ya saben Que no hay Paso Petonal Y etc Etcétera Ahorita Seguimos avanzando Aquí está El túnel Estos túneles Que ponen De focos Lo que quiera En dos años Luego a veces Los ponían En los mismos túneles Que ya estaban Hechos aquí De las plantas Del propio Zócalo Ahorita Pusieron uno Externo Aquí Ya saben Para las fotos Y voy a poner Ese meme Que pasa Ya saben Todos llenos Con sus fotos De perfil En facebook Pero bueno Aquí estamos Viendo Hay unos fotos Aquí se encienden Ya casi va a oscurecer Pero no Lo vamos a pasar Aquí de noche Porque la cámara No da Para Para grabaciones Con poca luz Le cuesta Trabajo Así que Solamente Voy a poner Las imágenes Aquí Si se puede Aquí está El túnel Por acá Son Y aquí Termina Entonces Me voy a meter Para el zócalo Aquí Aquí está Frente al kiosco Vean Pusieron Todo el nacimiento Aquí Y pusieron Unos adornos Además Ahí hay luces De todo un poco Ahí está Un reno Ya saben Todo eso Religioso No sé Por qué Se mete Aquí El El Gobierno Pero Pues no importa Tanto Que digamos Así Tan Porque si tiene Que ver Pero bueno Ya saben Este presidente Muy católico Ese burro Ese caballo Me recuerda El meme Del perro Ahí lo voy a poner Y así es como Lo pusieron Fíjense Se ve que está carito Esto No sé Como Si ha sido Prestado O lo compraron Pero ya saben Aquí están Todo el derroche De sus recursos Para todo Lo que Para toda la ciudad Aquí se viene A derrochar Ahí Tal vez Si Para ver Algo Si Hola Hola Si Dos Tres Hola Esto es un sillón Para que te tomes tus fotos Sí Ok Dos Tres Sí Hola 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 Buenas tardes Aquí vean algunos otros adornos Me pasé de este lado Que la luz Nos estaba causando Algunos problemitas Aquí ya pusieron estos adornos Se ven bonitos Se ven bonitos No quedaron No sé que va a haber No 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 supe de algo Que fuera a haber A estas horas Y aquí Esto es el nacimiento Que me quedó Y bueno Entonces nos pasamos Otra vez aquí Para vamos a ver Que hay Aquí en la Expo Guerreritas Vamos a ver Que cosas nos topamos Ahí en la Expo Guerreritas Aquí vamos Hay que esperar El hueco Aquí voy con alguien Ahí ya se pasó Aquí voy a ver Que hay Aquí ya vemos Algunas cosas De madera Ahí donde dice Expo Guerreritas A ver Espero que no me vaya A pasar cerca Los coches Aquí está Expo Guerreritas Y aquí es como se ve Están muchos Negocios Negocios No sé que de diferente Tenga de De variedades De La verdad no me di La tarea de investigar Que es lo que venden Acá O cual eran las Cosas que vendían Si hay una temática Si hay un Margen de Que artículos Se venden No nada más Son negocios Chicos Y no sé Pero parece que venden ropa Vamos a ver Me paso para acá Aquí hay otras Cosas Se ven muy No sé Qué tipo de Cosas Ven Aquí es como Adorado De mínimo Aquí se puede Ya caminar Bien Ya no Tienes El riesgo De que alguien Un motociclista O un coche Te pase al lado Ya hay Otros artículos Que venden Pues ropa Y Collerías O Accesorios Para vestir Vamos a seguir avanzando Pues compren También Porque se ve Que casi No hay Tantas personas Si hay muchas Que pasan Pero no se ven Muchas En cada puesto Aquí vamos a ver De este lado Ahí hay Las gorras Ahí está Así es Como Más ropa Se ve Y cosas Para vestir Y vemos Y vemos Y bueno Hasta acá Termina Ah También hay Unos juegos Parece Un motor Mecánico Y aquí Esto feo Que se ve Del pozo De agua Pero bueno Mínimo Es Sirve de algo Pero si Está muy feo Y vean Los tubos Algo peligroso Entonces se juntaron Muchas cosas Luego también Van a cerrar Seguro A la hora De la presidencia Porque luego Al fin de eventos Y demás cosas Entonces está cerrada Estas tres calles Está complicado ahorita Transitar En vehículos Aquí vamos A ahorita A sacar La iglesia De una vez Vamos a ver Que podemos Encontrarnos Ay Si es cierto Aquí Que todavía Aquí ya no Tenemos protección Vamos a meternos Por la banqueta Por la banqueta Ya saben Si lo olvidé Pero ya saben Siempre Por la banqueta Ay Porque estaba cerrada Pues ahí Nos Nos confundimos Pero aquí Siempre Siempre Por la banqueta Ahí está No van a estacionarse Pero pues Si se estacionan Vean Ahí como pasan Entonces no No se arriesguen Vean Como todas Estas personas Incluidos Nosotros Que pasaron Ahí Entonces tengan Cuidado Siempre por la banqueta Por su seguridad Pero Si no camines Por la Calle Por la banqueta Por la banqueta Aquí le están No se que está Porque hay un mariachi Creo que hay una boda No se O algo referente A La navidad No creo Ahí está Este lugar Ahí está Un cimiento Aquí también Se ve medio feo En la cámara Pero se ve muy bonito Aquí ahorita No está borrando Así es como se vivió Estas fechas Aquí en Tlapa Ahí comenta Cómo lo viviste Tú O qué Qué cosas La balacera Cómo va a estar En tu colonia Mejor no me río Así es No es chistoso Es Es feo También no le des Escuetes A tus hijos A los niños No les des Escuetes También Si los vas a Prender Pues siempre que sean Un adulto ahí El adulto Es el que los Prenda Y los dejamos ya Por último Con este mensaje Feo Que miren Cómo la iglesia Sí tiene Inclusión Tiene la rampa Pero las escuelas No Las calles No Imagínense Este lugar Que no se caracteriza Por Cosas tan De gran aporte A la sociedad A una mejor ciudad Pues Mínimo Tiene su Rampa Pero bueno Entonces Así los dejamos Aquí con este Mensaje Se puede Poner una Rampa Así que nos Vemos en el siguiente Sigan todos Nuestras redes Sociales Suscríbanse Al canal Nos vemos En el siguiente Vídeo Adiós